hola familia y bienvenidos al canal nuevamente soy yo poli y hoy vamos a buscar una reacción por uno de los mejores intérpretes que ha salido de méxico de allá de los 80 70 de los 80 emanuel y este título de esta canción se llama detenerla ya detenerla ya detenerla yo creo que en méxico es se dice ahorita nosotros decimos ahora en este momento ahora ahorita ahora ahorita mismo detenerla antes que sea tarde detenerla ya y vamos a ver esta o con una reacción con detenerla ya y emanuel sin poder más tiempo familia vamos conmigo yo tenía mi vida llena había dicho en cualquier rincón siempre estaba mi alma abierta por si ella pedí amor yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó que la busquen por donde sea y me de lo que se llevo de tenerla ya de tenerla ya de tenerla ya que mucha elegancia a manuel le pone viste esos movimientos y lo hace casi tan rápido que casi ni se ve este asombroso que mucha elegancia que que mucha que mucho arte pone manuel en su en su música en su canción que desempeño increíble lo que se que se ha llevado de mi vida todo por no dejar no me ha dejado nada que me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban que se ha llevado de mi vida todo por no dejar no me ha dejado nada de tenerla ya que es una ladrona de tenerla ya Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me dé lo que se llevó Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya No Excelente Eso es música Eso es a lo que yo me refiero Eso es música Eso es talento Eso es sublime Eso es lo que se dice Una presentación bien sublime Ustedes veron ahí La elegancia de Emanuel Esa elegancia Muchas cosas a la vez Elegancia Arte Dominio de escena A la misma vez Una coordinación tan perfecta En sus movimientos En su voz Y no hacía La cosa con Emanuel Como en esta presentación Como te digo Hay algo que se dice Hay ciertas cosas que aplica Cuando uno está en el escenario A veces lo que uno no hace Es lo que te hace Y lo que tú haces Es lo que no te hace En el caso de Emanuel Él hacía Sus movimientos eran cortos Pero bien Tan tan efectivos Era Era Sincronizaba cada movimiento Con la voz Y es algo que tienen Los cantantes mexicanos Es un dominio Como una combinación Como un dominio de escena De escena Una coordinación Con la voz Es algo que demasiado Entonces Este La proyección Con el público Esa proyección Es increíble Una cosa que traspasa La imagen De la televisión Te llega Te arropa Y es algo que tú No puedes evitar Muy linda Yo puedo sentir ahí El dolor que sentí ahí Que de tenerla allá Es una ladrona Que me ha llevado todo Me ha robado Le di todo lo que tuve Me dejó sin nada Me dejó vacío El amor que yo le tenía Para ella Ella me lo robó Una me cojo Yo como Es algo así Es como se siente Que fue algo Fue algo Se siente como Fue algo inesperado Que pasó de golpe Escogió desprevenido Y causó un dolor inesperado Un dolor inesperado Una que abrumó Te dejó sin nada Es fuerte Eso fue fuerte Eso le Sentí eso de Manuel Sentí esa agudez En ese dolor Lo sentí ahí Esa coordinación Todo eso Fue magnífico Fue magnífico Un arte Emanuel es un arte Es todo un arte Un artista Muy, muy, muy Brutal Demasiado En México Es un grande Uno de los grandes No me olvido de Emanuel Fue tremendo Es un buen Muy, muy, muy Buen cantante Muy bueno Para mí Uno está Entre los mejores Entre los mejores Y es de mis tiempos Es de mis tiempos Emanuel Es de los tiempos De los 80 Cuando yo era un pibe Así Me acuerdo De esos tiempos Inolvidable Emanuel Hay que hacer más Por Emanuel Vamos a hacer Si quieren ver Más reacciones Por Emanuel Me dejan saber En los comentarios Por favor Se los voy a agradecer Me dejan saber También en sus comentarios Que ustedes piensan De esta canción De tenerla ya Cuál es Cuál es su Este Como ustedes ven Esta canción Como es Sus propios comentarios Me dejan saber Que piensan De esta canción De tenerla ya Y cualquier otra canción De Emanuel Se los voy a agradecer Así que Muchas gracias Y nos vemos En nuestra próxima reacción Adiós